D-ota Udija Yo it's Smash Loki Estel que manda DJ Alba para que aprendas, y copies pa' pa' Esto un party por del agua Yo no voy el agua, baby busca tu paraguas Tamo bailando como pez en el agua Como pez en el agua Agua, 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 agua Esto es un pari, paraguay, paraguay pastin Para guay, paraguay Esto es un pari, para guay, paruay Y buscate pa'l agua Tamo bailando como fuese en el agua Como fuese en el agua Agua, agua Party, power Party, power Party, power Party, power Party, power Eso es así Debo ver todo Tengo pa'l agua Que hace calor Dice que me dio en el televisión Dice que me reconoció No fue un error Y te conozco a calamar Yo le sorrío Que bien lo estamos pasando Y estamos al party Montamos al party Estamos en bikini Con to' la mami Con to' la mami Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no te amo el potón Esto es un party Por debajo del agua Baby, buscate pa'l agua Tamo bailando como fuese en el agua Como fuese en el agua Agua Dice que la noche en el día Aquí la fiesta mantiene un día Siempre hay que pasar me guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando que menos calpicio Ey, esto es todo lo que me asfixio Soy una espilla pero yo soy patricio Ay, na' Se acuerda que es la arena de mi Y se ríe que así todo es bonita Wow, de revista Baila que hice la pista Baja el sopa que te vea muy bonita Y party Pasada debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a contar Desde hace rato veo que volar Y no te amo, de revista Who lives in a pineapple land of the sea She goes for a squirt cause you know what I mean Who lives in a pineapple land of the sea Move this phone, yeah you know what I mean Yo no tengo brazo en pasta La gente sabe que yo soy la papa DJ Alba Si lo copia y pega